Estamos proponiendo una extensión de la feria que se viene haciendo en Wilde y Ugarte los domingos. Estamos queriendo extender eso hacia el día sábado a la mañana y convocar a todos los productores que estén interesados en traer sus productos a la huerta porque es como una feria verde. Vamos a incorporar puestos alimenticios, el que tenga excedente de huertas lo puede traer, el que esté haciendo panes, el que esté haciendo embutidos. ¿Qué no queda hasta ahora? Hasta ahora hay textiles, yo hago quesos, artesanos que hacen productos en vidrio, en vasos, miel. Y ahora la idea es extenderlo hacia una cuestión más alimenticia. Alimenticia, así por eso quiero convocar a los vecinos que estén produciendo cosas a acercarse el día sábado a partir de las 9 hasta las 13 horas, vamos a estar ahí en Wilde y Ugarte. En principio se van a tener que traer sus mesitas, como lo hacemos nosotros todos los domingos, para acomodarse ahí en el espacio y empezar a ofrecer sus productos. Así que a partir de ahora, de este fin de semana mismo, ya va a estar sábados y domingos. Sábados y domingos. Con una propuesta cultural, la idea es enseñarle a la gente a transformar los productos, darle un valor agregado, a aquel que tenga verduras, enseñarle por ahí a hacer pastas con esas verduras. Bueno, eso, darle valor agregado a todo lo que tengan. Y se van a hacer talleres, yo, el que quiera interesarse en lo que es la versión de quesos, también lo voy a enseñar, el que quiera aprender a hacer huerta también, o sea, va a ser algo cultural, agregado a lo de siempre. También es una buena propuesta para los productores para generar un día más de trabajo también. Y sí, estamos buscando eso porque está dura la situación y, bueno, no alcanza solo con los días domingos. Y, bueno, y vemos también que hay un lugar donde se puede explotar bien con buenas propuestas. El lugar es un lugar de tránsito que la gente sale a comprar por esa zona y yo lo que vi el sábado pasado es que está vacía esa esquina y tranquilamente puede transformarse en un lugar de trabajo para los vecinos, para los feriantes. ¿Aquellos que quieran sumarse, los feriantes que quieran sumarse, ¿directamente ir para allá el sábado o cómo contactarse para una previa? Sí, directamente pueden ir este sábado y charlar con nosotros cuál es la propuesta que tienen y, sí, acercarse ahí y dejar sus datos y si quieren ya empezar a feriar, el que tenga productos de huertas, ya se puede acercarse. Y a la gente recordarle que están los sábados en qué horario y domingos y recordar la dirección nuevamente. Huildo y Ugarte, sábados de 9 a 13 horas y domingo a partir de las 16 horas hasta las... ahora que empezó el fresquito hasta las 10 de la noche, 11, ya terminamos.